¿Ya sabes qué hacer para convertirte en consultor natura digital? ¡Es muy fácil! Los requisitos son Ser mayor de 18 años Estar disponible como consultor natura en el canal de venta directa Contar con tu constancia de situación fiscal bajo el régimen de asimilado a sueldos y salarios Tener tu RFC con homoclave Contar con tu identificación oficial vigente Y tu correo de tu cuenta activa de Mercado Pago Wallet Si ya cumples con los requisitos anteriores, es momento de crear tu sitio Natura Digital Para esto debes dirigirte a natura.com.mx o entrar desde el portal Mi Negocio 1. Lo primero que tendrás que hacer es completar la etapa 1 del registro Donde elegirás el nombre de tu sitio Natura Digital Colocarás tu información personal Datos de dirección Colocarás tu RFC con homoclave Y el correo de tu cuenta de Mercado Pago Wallet 2. En la etapa 2 del registro subirás tu identificación oficial Y tu constancia de situación fiscal 3. La plataforma hará una prueba biométrica para garantizar tu identidad Y evitar cualquier fraude 4. Es importante que leas el contrato de mediación digital y lo aceptes poniendo tu firma electrónica ¡Y listo! Natura te enviará un correo electrónico para informarte del estatus de tu sitio Natura Digital En un lapso de 3 días hábiles Una vez que tu sitio esté activo, podrás compartir tu liga personalizada con tus clientes y empezar a vender Así funciona tu sitio Natura Digital A tu cliente le interesa comprar productos Natura por Internet Podrá ingresar a tu sitio con la liga personalizada que le hayas enviado O bien, entrar directamente a la página www.natura.com.mx Y buscarte como consultor para ser direccionado a tu sitio Natura Digital Tu cliente elige los productos que desea comprar Coloca la dirección de entrega en donde desea recibirlos Y paga directamente en la plataforma Natura se encarga de alistar los productos y garantizar su entrega a través de paquetería También contarás con un panel de negocio La herramienta que te ayudará a gestionar tu sitio Natura Digital Desde aquí podrás compartir tu liga personalizada a todos tus clientes a través de WhatsApp o tus redes sociales Y también podrás consultar tus ganancias Con tu panel podrás conocer quién ha comprado y visitado en tu sitio Natura Digital Conoce los carritos abandonados Recomienda nuevos productos a tus clientes Crea cupones y promueve la recompra Así que con esta nueva forma de vender Obtendrás increíbles ganancias Las cuales se verán reflejadas en tu cuenta de Mercado Pago Wallet Dentro de los 5 días hábiles del siguiente mes En el que tus clientes realicen sus compras dentro de tu sitio Natura Digital Con Consultor Natura Digital Ahora todo México será tu potencial cliente Y podrás maximizar tus ganancias Así que únete a esta nueva forma de ganar con Natura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!